Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad no los saludo desde algún destino exótico con un hermoso paisaje atrás. Los saludo desde la sala de mi casa, donde estoy cumpliendo con la cuarentena decretada por el gobierno de Colombia desde hace varias semanas. Por esa razón, he decidido compartir con ustedes esta experiencia de vida que espero les sirva para que vean esta circunstancia por la que todos estamos atravesando de una manera diferente. ¿Y por qué razón? Porque el 31 de marzo era el día de mi cumpleaños número 40. Y yo tenía en mi mente muchos planes y muchas actividades que quería realizar para que ese fuera un día muy importante y muy significativo para mí. Por esa razón, había tomado la decisión de que no quería estar aquí teniendo un día de trabajo normal, de tener que ir a la oficina, de tener un almuerzo con las personas con las que trabajo, de simplemente reunirme con mi familia. No, quería hacer algo grande, algo significativo, algo diferente. Y daba la casualidad de que ese día era el partido por la eliminatoria al mundial entre la selección de Colombia y la selección de Chile en Santiago de Chile. Y pensé que esa era la oportunidad perfecta para hacer un plan diferente y celebrar de manera diferente. Por eso, había comprado tiquetes aéreos para ir a Santiago días antes. Ya había coordinado con mis amigos y con familiares que tengo en Chile para poder ir al partido. Y todo estaba listo para una celebración inmemorable. Y además de eso, días después, para terminar de celebrar con todos las actividades que me gustan hacer en la vida. Ya tenía todo organizado para volar de Bogotá hasta la ciudad de Yakarta para hacer un recorrido por Indonesia. Iba a ir a conocer los dragones de Komodo, iba a ir a ver los orangutanes, iba también al templo de Borobudur. Y después de eso, iba a ser realidad un sueño que tengo pendiente desde hace rato, que es ir a bucear en el archipiélago de Ryan Pat. Pero desafortunadamente se desencadenó toda esta crisis a nivel mundial por razón del coronavirus. Y eso cambió totalmente mis planes. Y una de las preocupaciones que tenía inicialmente es, ¿qué voy a hacer el día de mi cumpleaños? Encerrado solo, en mi casa, sin tener la posibilidad de conocer a mi sobrino que había nacido unos días antes, sin poder reunirme con los amigos, sin poder reunirme con mi familia y estando solo, recluido en mi pequeño apartamento. Pero aquí es donde viene el mensaje que quiero compartir con ustedes. Que a pesar de las dificultades, a pesar de que los momentos sean difíciles, todo depende de la actitud con la que asumamos las situaciones que la vida nos presenta y que la vida nos pone. Y en esta oportunidad, lo que quiero demostrarles es cómo, después de que recibí toda esa cantidad de memes donde me enviaban fotos o imágenes de personas solas, sentadas con un pastel de cumpleaños de frente, diciendo que así era la celebración de quienes iban a cumplir años en marzo y en abril, yo tomé la decisión de que esa no iba a ser la celebración de un día especial para mí. Por eso, ahora quiero presentarles y compartirles mi experiencia personal de cómo viví, apelando a la imaginación, a la creatividad y a la forma de vencer las limitaciones propias de esta situación, mis 40 en cuarentena. Todos estos días he recibido cientos de memes de las personas que cumplen años en marzo y en abril sentadas en una mesa con un ponquecito tristes y deprimidas. Y vamos a demostrarles que ese no es el caso y que cuando uno cumple años en medio de la cuarentena, sí se puede ser feliz y celebrar. Y para empezar bien este día, nada mejor que hacer ejercicios y mover un duchazo y estar listo para arrancar. Y es que precisamente una de las claves para poder sobrellevar esta cuarentena es hacer ejercicio o actividad física y hoy no podía ser la excepción. Por eso, mis amigos y entrenadores de Step Ahead, Beto y Andy Gaitán, me alquilaron algunos de los equipos que tienen en su gimnasio que hoy me sirven para hacer ejercicio en mi casa. Ahora me voy a conectar con Beto Gaitán, mi entrenador, y estaremos listos para arrancar con nuestra sesión del día de hoy. ¡Happy B! ¡El Day 2! ¡Hermano! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias, hermano! ¡Gracias! ¡Vamos acá y arriba! ¡Arriba! 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 ¡Acá! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Saltando! ¡Vamos! ¡Aca! ¡Salta! ¡Salta! Vamos, 10 Despacio, despacio, control Vamos, duro ahí es el pecho, papá Duro Súper, Julian Vamos, girada abajo y sal arriba Duro, duro, muy bien Ok Vamos a la postura, eso es Espalda recta, mirada al frente Ya, nos fuimos, ya Dos, eso Que se viera, eso Ahí atrás, una Una, perfecto, eso Atrás, duro esa espalda, papá Duro esa espalda, monstruo Excelente, que gracias, hermano Muy bueno Son los 40 como es, papá Buenísimo, amigo Se le quiere Gracias, hermano Se le quiere, monstruo Después de esto, quedado uno lleno de energía Y listo para seguir con la celebración De este cumpleaños inolvidable En el que se vienen muchas cosas más Llegó un domicilio a mi casa Así que vamos a ver de qué se trata Y ahora vamos a ver Esta tremenda sorpresa Que me llegó En domicilio a mi casa Y la tarjeta dice Porque aunque la distancia nos separa Siempre estaré a tu lado En todos tus cumpleaños Te quiero, te hijo Ay, qué lindo Regalo de mi sobrino recién nacido Que aunque no he tenido la oportunidad De conocerlo por razón de la cuarentena Ya llegará la oportunidad De que podamos compartir Y vivir muchas experiencias juntos Y después de un buen entrenamiento Ahora sí llegó la hora de desayunar Y de disfrutar este regalo Impresionante, gigante Yo normalmente no desayuno así Pero muy queridos de mi familia Y mi sobrino Que me mandan este súper desayuno Llegó otro domicilio Así que vamos a ver de qué se trata Y no cae el ascensor Toda esta cantidad de cosas Que me mandaron Mis papás tan lindos Y tan especiales Ahora sí llegó la escenografía Para la celebración de esta noche Y llegó otro domicilio Definitivamente los domicilios Son una manera increíble Para poder mantenernos en contacto En estas épocas de cuarentena Ok, ven aquí Oh, qué delicia Está perfecto para la celebración de hoy Y después de desayunar Voy a darme un luchazo Porque ahorita tengo otra actividad Que voy a hacer por primera vez Con una amiga muy especial Una de las cosas Que hemos tenido que hacer En esta época de cuarentena Es experimentar nuevas actividades Desde nuestra casa Y qué mejor oportunidad Que esta Para probar por primera vez Algo que una amiga muy especial Me ha venido insistiendo Que debería practicar Y que hoy Me voy a dar la oportunidad De tener una primera clase Con ella Y es nada más Y nada menos Que mi gran amiga Gina Acoña Quien estoy esperando aquí Que se conecte Hola 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 Mi Juli Divino Feliz cumpleaños Muchas gracias Feliz de verte Y feliz de que Quieres regalarte Un momentito de tranquilidad Hoy precisamente En tu cumpleaños Estoy muy feliz Y creo que esta es La mejor oportunidad Para que por fin Me enseñes un poquito De toda esa Maravilla de yoga Que tú practicas Y que compartes Con tanta gente De forma tan especial Y generosa Estoy listo Tengo ropa cómoda Organicé mi tapete Con un cojín Y entonces estoy listo Para que arranquemos Vas a poner tus manos Suavemente sobre las rodillas Vas a sentir tu espalda Muy recta Y vas a cerrar los ojos Y simplemente vas a ir Empezando ese viaje Hacia tu interior Ahí vas conectando Con tus emociones Esas emociones Que hoy Están a flor de piel Oye, gracias Me encantó Con todo el amor De mi mundo Mi Muli Te quiero mucho Te felicito Por esa energía Y por esa disposición Para hacer las cosas Desde otra perspectiva Por regalarte felicidad Amor Y por celebrar Tu vida De la manera propia Mil gracias Te mando un beso enorme Un abrazo Para ti Para tu hermana Para Julieta Y más tarde Nos volvemos a ver ¿Y quién dijo Que durante la cuarentena No se teletrabaja? Ahora vamos a la oficina A ver qué temas Hay pendientes Para el día de hoy Niñas Buenos días ¿Cómo están? Hola doctor ¿Cómo están? Buenos días Feliz cumpleaños Muchas gracias Feliz cumpleaños doctor Muchas gracias Muy queridas ustedes Y disfrutando que En la cuarentena Se pueden hacer Cosas que en la oficina No se hacen Como por ejemplo Tomar una cola y cola Entonces Podemos trabajar así Así se trabaja más fácil Nosotros le teníamos Una tortita aquí En honor a su cumpleaños Oiga Aunque a la distancia Pero aquí está la tortita Oiga Muchas gracias El único problema Que vamos a tener Es que no voy a poder soplarla Le toca a usted soplarla No doctor Yo la soplo por usted Y hasta ya le llegan Las bendiciones Desde acá Bueno eso Ay muchas gracias Cualquier novedad Mantienen informado Estoy pendiente Seguimos aquí Atentos Y bueno Trabajando cada uno Desde su casa Para cuidarnos Y cuidar nuestras familias En esta cuarentena Y muchas gracias nuevamente Por esa sorpresa tan especial No doctor Con mucho gusto Bueno se cuidan mucho Se sigan disfrutando En este cumpleaños Gracias Se cuidan mucho Y juiciosas Bueno doctor Bueno Chao Chao Felicidades Chao Ahora para nuestro Almuerzo familiar Ya llegó el pedido De Luca Con el cobo Almorzar con mi familia Y además Unas cositas Que encargué Para la actividad Que tenemos esta tarde No puedo sostener la cámara No puedo sostener la cámara Y la Está brindando a su manera Mientras nosotros brindamos con vino Emilio brinda con tetero Exactamente Bueno entonces salud Salud Por poder verlos Y por poder tenerlos Aquí cerquita De mi corazón A pesar de que estemos Tan lejos Mi amor El amor Es sin barreras Sin límites De tiempo De espacio Aquí estamos para ti Para brindar por tu vida Y tu salud Felices 40 Gracias Y ese es el mejor El mejor regalo de todos Es Emilio La verdad La razón de hacer todo esto Es como Después transmitirle un mensaje De ánimo De buena energía De esperanza A la gente que está Encerrada Que está triste Bajemos esto aquí Para que se vea mejor Bien maravillito Y ya De verdad Muchas gracias a todos Por hacer este día especial A pesar de la distancia Bueno chinos Los quiero mucho Chao tío Juta Queremos mucho Los quiero mucho Gracias por todo Otra de las formas De compartir con los amigos Y de compartir con la gente Que uno quiere Es a través de la comida Y aunque en esta oportunidad No voy a poder estar Con mis amigos Un amigo Va a estar Junto a mi Compartiendo este espacio Para que cocinemos La cena Que voy a disfrutar Esta noche Y que les voy a compartir A todos ustedes Así que aquí está conectado Mi amigo Juan Pablo Rojas Hola Juan Pablo Rojas ¿Cómo va todo? ¿Cómo va? A ver Muchas gracias hermano Yo también ya estoy listo Vamos a hacer la cena De esta noche Y pues como usted nos cogió Por su gusto Los viajes Y todo eso Vamos a hacer comida asiática A pesar de que ya no voy a poder Hacer ese viaje A Indonesia Que tenga previsto Pero no importa A través de los sabores Y de la comida Vamos a viajar también Pero bueno Primera pregunta ¿Puedo tomar vinito Mientras cocinamos? Si de una Vamos tomándonos un vinito Y vamos a cocinar Oiga que buen vinito Salud Salud Usted es de los míos Usted es de los míos Salud Vamos a cocinar Un vinito Más cerca Todo está quedando Eso Si Uy Mira Ah no Pero es que los suyos Si es absolutamente Profesional El mío quedó así Muy bien Juaní Cuéntame Esta es la prueba de fuego Buenísimo Y de verdad que gracias Por su tiempo Y por compartirme Todo su conocimiento Con paciencia Y con cariño Nos vemos Nos vemos Nos vemos ahora Chao Gracias Chao Gracias por acompañarme Gracias por estar conmigo Que la idea es poder hacer algo Para celebrar Porque a pesar de la cuarentena No me iba a quedar sin celebrar Pero quería decirles que los quiero mucho A todos Salud Salud De verdad Qué rico estar aquí Salud Por eso cuando todo esto termine Los voy a volver a invitar Bueno Muy bien ¿Te parece? Yo decía Carajo Yo quería un cumpleaños especial Y un cumpleaños diferente Pues me tocó el más especial Y el más diferente De todos Y fue Oh Sí, sí Colombia Oye Entonces Susi que está en la parte de arriba Hoy deberíamos estar en este momento En el estadio en Santiago de Chile Viendo a Colombia contra Chile Es que aquí está Susi que está en Santiago de Chile Jessica y César que están en San José de Costa Rica Y Marlene que está en Santo Domingo Ah, me muero Todos somos del mundo Exacto Son mis amigos Son mis amigos internacionales Salud Salud Entonces 8.30 8.30 Por la fiesta virtual Por la fiesta virtual Vamos a destapar el primero Y ahora sí A la salud de todos ustedes Mis amigos Mis hermanos La gente que estuvieron Con la que hemos compartido Durante Distintos momentos De la vida Pero si están aquí Es porque son importantes Para mí Y de verdad No podría tener Un mejor cumpleaños A pesar de la distancia Y a pesar de la pareja Salud 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 Por ahí escuche Un acordeón ya Se ve calenpanco Se ve calenpanco Compa Lo estamos escuchando todos Ahora sí Estamos mejor dicho Listos papá Nos arrancamos con tu cumpleaños Eso Con el cumpleaños Papá Como es Ahí vamos a tomar esta canción Vamos a festejar con emoción Vamos a decirle con amor Que los felices Y que siguen cumpliendo mucho más Que las mujeres no tienen que cuidar Que de mi parte Cada es la vida De nuestra Y que con el amor Que de mi parte Que de mi parte Que de la iglesia no tiene que cuidar De nuestra La vida Y entre Llega La vida De nuestra Y Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de mamá Bendición de mamá Que yo quería hacer esta canción Que yo quería hacer esta canción Que yo quería hacer una canción Que yo quede ser una canción ¡Bravo! 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 ...y la verdad que soy el tipo más afortunado del mundo por tenernos. ¡Grande, Lluvia! ¡Grande! Va a ser llorar. ¡Grande! Pero primero, salud, salud, salud. ¡Salud! 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 Porque a pesar de el coronavirus, y eso es lo más importante. ¡No importa! ¡Uy! Mi deseo es que todos ustedes sigan siendo mis amigos durante los próximos 40 años. Oiga, pero ¿saben qué es lo más impresionante? Que ya esto está mejor que un concierto de Carlos Vives. Ya somos 57 personas conectadas. no se mueve. Hay para qué me quieren culpar, se cerra, para mí como agua para el semente, o acá como te acuerdas ya, que el destino es, y la piel de tu pezón. Pero, ya yo te he visto, Yo no pude brindarle que deje el intento, dejártelo y dejártelo y cantaré, que no quedo ya con los pétalos muertos, entonces para qué decir, que no te amaba así, no es cierto, entonces para qué decir, que no te amaba así, no es cierto. No es cierto, entonces para qué decir, que no te amaba así, no es cierto. ¡Gracias! 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 Espero que esta experiencia personal que quise compartirles, donde decidí asumir mi cumpleaños con la mejor actitud a pesar de estar aquí solo en mi apartamento y que quise, aún en estas circunstancias, compartir con mis amigos, compartir con mi familia, compartir con toda la gente que me quiere, darme la oportunidad de aprender cosas nuevas, de vivir nuevas experiencias y de hacer de este cumpleaños algo inolvidable, les haya servido para animarse a seguir enfrentando con toda la interesa, con toda la fortaleza y con todo el ánimo esta prueba tan difícil que se nos ha presentado en este año 2020. Así que aprovechen este tiempo, compartan con sus familias, lean, vean películas, viajen con la imaginación, interactúen a través de los medios tecnológicos con las personas que ustedes quieren y que los quieren y no dejemos que esta situación del COVID nos acabe los sueños, las ilusiones y las ganas de seguir viviendo intensamente. Les agradezco por su compañía y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.